¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa. A Planeta Deporte acaba de concluir en el Wanda Metropolitano de Madrid el partido entre el Atlético y el Valencia. Partidazo, maravilloso. Me lo he pasado genial. Ganó el Atlético 3-1 líder que se consolida en lo más alto de la tabla. Parece que este proyecto es imparable. Gana partido tras partido tras partido. Los últimos cinco partidos, cinco victorias. Y hoy tenía un hueso duro de roer. Sé que el Valencia está con 20 puntos y está cerquita de las posiciones de peligro. De hecho, está a tan solo dos puntos del descenso. Pero hoy el Valencia ha plantado cara. Se ha adelantado en el marcador. Ha puesto las cosas difíciles para el líder. Ha presionado. Ha achicado espacios. Ha cortado las líneas de pase. Se ha hecho con el control de la zona medular. Por momentos, parecía que el Valencia sería capaz de llevarse algo positivo de la visita al Wanda Metropolitano. Soler, Rasic, Musa, Cheryshev. Todos en la zona medular trabajando tanto hacia arriba como en la gestión de la zona medular. Es decir, manteniendo la posesión. Y así llegó el primer gol. Se adelantó el Valencia. Rasic. Minuto 11. Gol rápido. Y entonces, entonces, el Atlético de Madrid tuvo que ordenarse. Volver a pensar qué es lo que tenía que hacer. Y lo mejor de este Atlético es que no se pone nervioso. Es que sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Aunque las cosas se le pongan complicadas. Lo vimos la semana pasada ante el Eibar. Si tienen que remontar, remontarán, pero sin precipitarse. Porque cuando te pones nervioso y cuando quieres meter el gol antes de llegar al área, las cosas no suelen salir bien. Y este equipo del Cholo Simeone es muy consciente de que no puede precipitarse. Y que si van a llegar al objetivo, si van a alcanzar la meta, será siguiendo el plan que tienen trazado, tanto cuando ganan como cuando están con las tablas electrónico o si van por detrás. Y hoy, con paciencia, el Atlético abriendo el campo, buscando centros, filtrando el pase. Llegó el gol. El gol de pillo, de pillo, de Joao Félix. Un remate desde la derecha tras un centro con el pie estirado. Y el portero nada pudo hacer. Nada. Tuvo reflejos, la tocó, pero ya era muy complicado que pudiese detener la pelota. En ese momento, el partido estaba en su máximo apogeo. Uno a uno y cualquiera de los dos, tanto Atlético como Valencia, buscaba adelantarse en el marcador. Un partido abierto, maravilloso, fantástico. Y tiene mérito lo del Valencia porque no está atravesando un buen momento. Y supieron entender y leer que este partido ante el líder se podía ganar si controlaban la zona medular, si tenían ellos la pelota y no dejaban las transiciones rápidas colchoneras, que es el dolor de cabeza de prácticamente todos los equipos de la Liga. ¿Pero qué pasó en la segunda parte, a los 10 minutos? ¿Qué pasó? Pues pasó lo que pasa casi siempre este año. Que el chaval, el chaval que hoy cumplía 34 años, el uruguayo, el pistolero Luis Suárez, volvió a aparecer otro golazo de Suárez, evidentemente por el remate cruzado, pero también por la jugada completa. Oblak, Mario Hermoso, Joao Félix y Suárez. Una de esas jugadas en las que el Atlético de Madrid nos deja claro que saben lo que tienen que hacer, lo que os decía antes. No se complican demasiado la vida. Cuatro pases, cuatro controles, cuatro gestiones del momento. Pelota para Suárez. Suárez, una de las poquitas que le ha llegado en buenas condiciones a lo largo de los 90 minutos. Y Suárez, como os he dicho en muchos vídeos, con media oportunidad, con media, con media oportunidad, te mete el gol. Si es que no hace falta más, no hace falta más. Dos, uno. El partido no es que estuviese sentenciado, pero este segundo gol sí que, de alguna manera, de alguna manera, dejó medio noqueado al Valencia. Los jugadores perdieron un poquito la motivación, la euforia, los nervios aparecieron porque, de nuevo, se veían que pasaba otra jornada y que no sumaban puntos y las cosas no andan muy bien. Si mires hacia abajo, está aquí al ladito el descenso y ya mirar hacia arriba no merece la pena. Hay que mirar los puntos que tienen para ir sumando, aunque sea de uno en uno, pero sumar. Sumar uno, sumar tres, pero el Valencia tiene necesidad. Y cuando uno tiene necesidad de lo que sea, en cualquier ámbito de la vida, en este caso, hablamos de fútbol, pero es igual. Cuando todos nosotros tenemos necesidad de algo, las cosas no suelen salir demasiado bien. Así que ese segundo gol de Luis Suárez fue el que definitivamente, yo diría que, sentenció el partido. Aunque, a los 72, bueno, al minuto 72 de partido, apareció Correa, que este año está jugando a un nivel altísimo. Bueno, este año y otros. Pero este año, sobre todo, apareció Ángel Correa y logró el tercero. Ahora sí, ahora sí, ya se acabó el partido. A pesar de eso, el Valencia no bajó los brazos. Y esto honra, y mucho, al equipo de Gracia. Supo luchar hasta el final, hasta el último instante, a pesar de que, obviamente, si remontar dos goles es complicado. Si aspiras a remontar dos goles ante el líder, el Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, que tiene todo perfectamente calculado, prácticamente era imposible. Si ya con el gol de Suárez, con ese 2-1 que reflejaba el electrónico, yo ya lo estábamos comentando en los chats que tengo con gente de Madrid, analistas y tal, y ya les decía, esto para Valencia se ha puesto muy cuesta arriba y el Atlético de Madrid este año tiene lo que tiene que tener, tiene pólvora arriba y mantiene una sabia gestión en la parte de atrás, pues, candidatura clara, clara, clara al título. A ver, vamos a repasar, aunque no hace falta, me parece, pero vamos a repasar la clasificación, porque en esta jornada ha ganado el Barça, ha ganado el Madrid y también ha ganado el Atlético de Madrid, que tenía la presión de las victorias de sus perseguidores, Madrid y Barça, pero a pesar de esa presión, como tiene un colchoncito de puntos, la ha sabido superar y también ha ganado, han ganado los tres. Atlético de Madrid, 47 puntos en 18 partidos, un partido menos que Real Madrid y Barça. Real Madrid con un partido más, 40 puntos, es decir, a 7 del Atlético, Barça en tercera posición, con 19 partidos, también uno más que el Atlético de Madrid, con 37 a 10 puntos del líder, con 36 el Sevilla y el Villarreal, con 20 partidos, dos más que el Atlético de Madrid, se queda con 34. Así que ya estamos en el Ecuador, ya hemos pasado el Ecuador para algunos equipos a partir de la próxima jornada y yo diría, yo diría que muy mal, muy mal, lo tendría que hacer el Atlético de Madrid en la segunda parte de la temporada para dejar escapar esta liga. Y como decíamos la semana pasada, ¿cuál es la gran diferencia entre la versión colchonera del pasado curso y la actual? ¿Cuál es la diferencia? Hay varias, sí, han habido decisiones, algunos nombres, pero ¿cuál es la verdadera diferencia? Ahí está. Luis Suárez, otro gol, empatado en el pichichi con máximo goleador, suma, 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 y hoy es cierto que han habido tres goleadores y los tres goles han sido importantes, el de Joan Félix para igualar la contienda, pero el segundo, el que daba la vuelta al marcador ya en la segunda parte, que ese segundo cuesta, es el lo metido de Luis Suárez. Y después corre aquella y dijo, eh, vamos a dejar de sufrir, ganamos el partido. Compañeros, compañeras, pues así están las cosas en la Liga Española, el Atlético de Madrid más líder, ¿por qué? Pues porque ha pasado una jornada y mantiene las distancias, tiene que esperar, seguramente, los enfrentamientos directos ante el Barça, ante el Madrid, ante el Sevilla, en esta segunda vuelta, y ver, y ver qué sucede, porque si lo hace más o menos bien, más o menos bien, eh, ya lo tiene, lo toca, lo toca, lo quiero, lo toca. Venga, espero vuestros comentarios, como siempre, sois geniales, ya sabéis, si no estáis suscritos, ¿a qué esperáis? Merece la pena, cada día, cada día nos lo pasamos muy bien aquí, y los que estáis suscritos, o los que estáis pensando en suscribiros, activad la campanita, porque así recibiréis, la notificación, de todos los vídeos que publicamos, y también de los directos, que son muy entretenidos. Gracias por acompañarnos, seguimos, disfrutad.